Pasión por Formosa, llamada a la hermosa Hace muchos años, por el español Pasión por Formosa, en este bloque tenemos varios invitados aquí Están cinco integrantes de este grupo Sistema Solar Faltan cuatro más para hacer todos los planetas Voces de Mercurio, Sistema Solar, Tierra le toca aquí a Cristaldo Bueno, ¿cómo están? Gracias por venir, bienvenidos a Pasión por Formosa Nos están viendo por la señal de Canal 3 Y también, por supuesto, escuchándonos a través de la 96.5 Tropical Ambos medios, este año estamos cumpliendo, el próximo mes, 30 años Tres décadas Una vasta trayectoria Sí, seguro. Bueno, acá con Cristaldo ya tiene la experiencia de haber venido con su padre Alcides, ¿no? Sí Viniste con tu papá aquí a compartir con nosotros Lo pasamos lindo esa noche Y ahora te tenemos con Sistema Solar Explícanos un poquito tu, no sé quién va a hacer la voz Ah, el director Acá el señor Machuca Todos somos directores ¿A todos directores? Sí, todos son Por antigüedad Por antigüedad somos directores ¿Y qué tipo, qué género musical enfatiza más ustedes? Bueno, nosotros abarcamos todos los géneros de décadas del 60, 70, 80, 90 hasta la actualidad Estamos, el estilo de la banda es ese Abarcar todos los tipos de música, ritmo Todo lo que sea alegría, nosotros Tango, chamamé, polkas, todo Ahí está el maestro de Cristaldo Para tango, para milonga Toda música popular Toda música popular Lo que la gente pida Justamente estaba hablando con los muchachos de Las Voces del Camino El formoseño y del otro lado del Paraguay pasa lo mismo Pareciera ser que nuestros músicos son muy versátiles De pronto pueden estar actuando en el escenario, cantando un rock pesado Y pasan tranquilamente a una música folclórica A un bolero Son versátiles Son muy profesionales Los músicos formoseños no tienen nada que envidiarle a ningún músico de cualquier otro lado Yo siempre sostuve eso Porque yo no soy un buen músico, digamos Pero ellos sí Mi compañero acá, mi hermano que es profesor de música Y así es que es profesor de música de la banda de la Policía de Formosa Formador de muchos músicos también Así que yo valoro muchísimo a los músicos formoseños No, porque por ahí, yo vivo en Buenos Aires Y en Buenos Aires los grupos musicales Tocan un determinado género, ¿no es cierto? Que sea la música pop Y por ahí le pedís a los folclores, están perdidos, no saben nada No, no se cierran en un solo estilo Y el que ejecuta pop no sabe nada de tango, de pasos dobles Sí, sí, sí Totalmente Hace cuestión de... No sé, hace cuestión de acá, tres años anteriores Yo personalmente con Sistema Solar Pude concretar a uno de los sueños que nosotros a veces tenemos De ir a actuar en Buenos Aires Y conocer otro tipo de público Y conocer otro tipo de gente A veces nosotros vemos por televisión artistas que están en Buenos Aires Cantando, por ejemplo, Antonio Río, los iracundos, los galos Y tengo una oportunidad nosotros de compartir una oportunidad Hace tres años con Antonio Río en el escenario Que es la parte tropical Y hace dos meses más o menos Me tocó también una oportunidad de poder acompañar a los iracundos A mí, pero con el bajo eléctrico O sea, nada que ver con eso Yo soy tecladista Soy tecladista del Sistema Solar hace 28 años Te adaptas perfectamente Claro, como dice usted, es versátil Somos sangre paraguaya, de por sí Nuestra gente que viene de aquel lado ya viene con esa herencia prácticamente Para más con un grupo de tanta trayectoria como los iracundos Y es fácil adaptarnos a nosotros Nos cuesta casi adaptarnos a otro estilo Por ejemplo, estamos haciendo la bachata, por ejemplo O reggaetón, ahora nosotros Cuando hacíamos la música de los galos Los iracundos, los tiempos de antes Estamos haciendo la reggaetón, por ejemplo No vamos mutando Y yo lo personal, me acuerdo cuando fuimos Me llamó por teléfono y me dice ¿Qué necesitamos? ¿Sabe cuánto? Si usted no va a poder hacer un trabajo para vivir al fundo Bueno, listo, por teléfono Yo no sé quién Y encima que vos sos tecladista Y sí, yo digo, bueno, listo No, me digo, listo, no hay problema Le paso los temas, por favor, sí Listo Para la fiesta del pomelo Entonces yo le digo, no hay problema ¿Qué temas son? Me pasan por WhatsApp 25 temas me pasan Para mañana Bueno, le digo ¿Cómo quiere que compare los temas en el mismo tono? Sí, sí Fíjese que el bajo ¿Qué marca bajo tiene usted? Me dijo Es el que quería bajista Y yo me animé Nunca Que ellos saben, mi compañero Que nunca toqué el bajo El gordo burgués era antes El bajista de los iracundos Entonces yo me sentí Bueno, dijo Sistema solar, bueno Yo dentro de todo Digo, bueno, Sistema solar Nosotros abarcamos bastante Acá en Formosa Pero también está bueno Que vengan de otros lados Y que vengan acá Y encuentren músicos Como Miguel Como Chochit Que también son versátiles También en cuanto a los géneros Porque Miguel también toca cumbia Te toca rock nacional Polca De todo Bachata De todo Lo que solicita el público Lo mismo Mario También se adapta a todos los estilos Y el muchacho acá Se adapta a todos los bailes Él es el que baila en el grupo Él es bailarín del grupo ¿Y quién es el vocalista principal? ¿Quién hace la primera voz? Ah, el director Sí ¿Y qué instrumento? Aquí voy recorriendo un poquito Yo estoy con la guitarra Con la guitarra La primera guitarra Hago la segunda voz Y también por ahí Cuando hago algunos temas solo También Los arreglos Los hacemos entre todos En el grupo Si hay que arreglar algún tema Sensuamos entre todos Lo trabajamos en el ensayo Así que no Bueno, vos teclado y allá Nosotros somos los que más ruidos hacemos La parte de percusión Ah, percusión Ambos Por ahí nos aman o nos odian Hacen barullo Los locos del grupo Y qué tal las fiestas En qué fiestas importantes Habitúan ustedes Bueno También es versátil En cualquier momento Estamos a veces Me dice Chochi Tenemos una fiesta Para una fiesta privada Pero es todo Esta vuelta te va a tocar Hacer todo solamente 18 de octubre Por ejemplo Eso es positivo Es cierto Vamos Por ejemplo Ahora de acá De este canal Nos vamos al otro canal En el otro canal Tenemos que tocar Música del recuerdo ¿Qué pasa ahí? Tengo que cambiar Yo soy el coronizo La parte de los temas Tengo que cambiar 90 grados Dar un vuelco A lo que nosotros hacemos En el escenario En los lugares Donde vamos a tocar Porque yo tengo que poner Música de la década Del 60, 70, 80 Hasta 90 Más o menos Ir a uno Pastel de Verde Y toda esa onda Y poner algo Que a la gente le gusta Que le pegue Que pegue Porque tenemos que armar Una banda de tema Que sea acorde Al programa Al que vamos Ahora hay una fiesta Que van a organizar Por los 45 años Estamos organizando El aniversario Del sistema solar Los 45 años En el hotel Howard Johnson El día 24 de mayo El miércoles Ah, esta semana Sí Están todos invitados La gente Ya están comunicados Hay números musicales También en esa noche Van a estar también Sorpresas Sí, va a haber sorpresas Para la gente Va a tocar Va a bailarinas Va a haber Un cómico también Y así ¿Y quiénes son los más antiguos Acá de los integrantes Aparte del director? ¿Mi hermano? Sí Después Al sigue En ese orden Ah, así es Y el menos antiguo ¿Cuánto hace que está? Ninguno todavía No, en serio Hace poco Sí Hace mucho Y así Ando aquí Haciendo ruido Haciendo ruido Haciendo ruido Trabajan Particuiro Y entonces Esa noche Conmemoran los 45 años 45 años Sí Toda una vida Ininterrumpido Ojo porque nosotros Por ahí es fácil decir Si te vas a hablar Nos juntamos hoy Y después de 10 años Volvimos Con otros integrantes Que se van O sea, yo Para mí Cumplí 45 años Tiene que ser Ininterrumpido Si no Cumplí 20 o 25 No es lo mismo Que vos Interrumpas Después de 5 o 10 años Volví a tocar Y sos Otra vez Sistema solar Y no O sea, nosotros Desde el 24 de mayo 1972 Que se creó la banda Nos paramos de tocar Hasta hoy Y hoy Hoy Y todos estos días Tenemos mucho más trabajo Que el otro Entonces se puede vivir De la música Aquí en Formosa Se puede vivir De la música En realidad De la música Acá en Formosa No se puede vivir Ese es un punto Muy delicado Porque Resulta así que Acá todos los Empresarios Se creen que Te pueden pagar Lo que a ellos Se les antoja Cuando uno Tiene un sacrificio De por medio Tiene una inversión Hecha Y no alcanzan A interpretar eso Para pagar El presupuesto Que nosotros pedimos Lo que significa Que se torna difícil Vivir de la música Nosotros tenemos Cada uno Nuestra profesión Y vivimos De nuestra profesión La música Lo tomamos Como medio Como un complemento Como un complemento No solamente Como un complemento Sino que Como una salida Para hacer Lo que nos gusta hacer Porque verdaderamente Nos encanta Pero interrumpidamente Han hecho Eso como dice el director Toda la vida Toda la vida Puedo dar La vuelta A la información De Miguel Por ahí Siempre Yo creo que Si es difícil Vivir de la música Pero no es No es Imposible Porque uno Como dice Como estaba hablando Recién De la versatilidad Si uno es Yo en el caso Soy músico Yo vivo Lo que me gusta Y que es la música Yo vivo Eso Y vivo Cada fin de semana Enseñando Particularmente Entre semanas Trabajo en un colegio También En particular Después tengo una banda La policía También Yo soy integrante O sea De alguna forma Lo que es música Pero estás Peñincando En varios lugares Pero Pero No justamente Con sistema solar Que nos Estamos directamente Viviendo de eso No Claro Eso sí Y puede ser Porque el mercado No da Y hay muchos Muchos colegas De ustedes también No No creería tanto Porque nosotros Tenemos 45 años De actividad Acá musical Y siempre recorremos Y somos casi Dos o tres Que estamos Siempre Nos empezamos En los escenarios Al menos En los escenarios Nosotros Vámonos O sea No es una cuestión De competencia No No Con nosotros Nos pasa eso Porque Nosotros tenemos Un estilo Propio Que le gusta a la gente O sea Nosotros Nos contrata la gente Que es alegre Que va a divertirse La gente Mayormente grande Y Este No 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 están pensando Que vamos a pagar mucho Que vamos a pagar poco Que Bueno El sistema solar Dice Se cotiza Porque Es mentira Sí Mentira Porque Nosotros no cobramos Más que Otros músicos Mentira Capaz que estamos Cobrando Mucho menos Para trabajar más Esa es la cuestión Ese es el objetivo Que nosotros nos trazamos Yo por ejemplo Vengo de De tocar Por ejemplo Música tropical Antes de tocar Con sistema solar Y la idea Que nosotros teníamos Lo que Veíamos sistema solar Muy alto Decíamos Bueno ¿Cuánto sale esta orquesta Para contratar Y voy a hacer Muchísima plata Ahora me tocó A mí Venía a trabajar con ellos Y de afuera Me dicen lo mismo A mí No Yo tengo que contratar Porque seguramente Sale caro Entonces yo le digo Tanto Tanto Y me dicen No puedo creer Y después nos hacemos divertir A la gente Canta con nosotros Bailan ¿Quieren cantar polka con nosotros? Si tenemos la clase polka ¿Quieren cantar música de recuerdo? Tenemos música de recuerdo Puede faltar un poco de bebida Puede faltar un poco la comida Pero música no puede faltar ¿Talía? Muchas veces no se valora al músico No, no, no La real dirección Porque hay que ensayar Hay que renovar los equipos Esa parte Esa parte Esa parte Porque equipar A nosotros Todos somos gente grande Padres de familia Nosotros somos abuelos Algunos Y estamos sacrificándonos Permanentemente Para dejar de lado Las atenciones familiares Para dedicarnos Al ensayo Por ejemplo Tenemos un día especial Para ensayar Y en este caso Estamos sacrificando Otros días De atender a nuestra familia Para dedicarnos A hacer bien las cosas Porque Nosotros no nos creemos Que sabemos todos Ninguno de los que estamos acá Yo Más que nada Yo aprendo Día a día De músicos Chicos jóvenes Que van a tocar Nos toca hacerle sonido A los folcloristas A músicos Colegas nuestros Que tocan la misma música Y Diariamente aprendo Aprendo algo de ello O Lo malo No lo hago Y lo bueno Lo tomo ¿Me entiendes? De hecho Para estar en ritmo También hay que estar Continuamente Practicando Practicando Sí Porque si no Y tocando Y tocando Y tocando Más que nada Es como un jugador de fútbol Si no tiene entrenamiento Messi puede decir Yo ya no Ya soy el máximo Y no se va más al estrés Tiene que matarse Tiene que mantenerse O leen la historia De los Beatles Ocho horas por día Ellos ensayaban También vivían de la música Ocho horas por día O sea Las horas de trabajo igual Sí Y eran los Beatles La diferencia con nosotros Es que ellos ganaban Dos cero más Tres cero más O varios cero más O varios cero más Ellos podían decir No, nosotros ya tenemos nombres Claro Somos famosos Ya no necesitamos Practicar Porque Lo que ellos grababan Era aceptado Porque ya tenían su fama Exacto Pero sin embargo Igual se sacrificaban Ocho horas por día ¿Vos sabés qué? Una manera de decir Para nosotros Es más difícil Lo que hacemos nosotros ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque yo tengo que aprender Y tratar de imitar La voz de Antonio Río Como la voz Del cantante Banda 21 O la voz De Loira Cundo O la voz de Y Miguel Tiene que con la guitarra Imitar Las introducciones De una banda de rock Como las introducciones De una banda de cumbia Y así Tiene que adaptarse A todos los estilos A todos los ritmos A todos los registros Que usa Cada tema O sea Es más difícil La tarea nuestra Que hacemos cover Que hacemos copia El Eduardo Franco Formoseño El León y Formoseño ¿No? Por decirle los giracundos Claro Pero vamos a un video Del grupo Sistema Solar Este grupo Formoseño A ver cómo Nos vemos Para los operadores DJ El sistema solar Sistema Solar Llega el sábado y se muere, no le queda un tiempo más Debe laburar bastante y a la disco va a bailar Su familia ya no cree que ella podría estudiar De su facultad la disco cada vez le gusta más Quiere ella ser, esa mujer, la chica de la disco a quien quieren conocer Quiere ella ser, esa mujer, la chica de la disco a quien quieren tener ¡Suscríbete al canal! La familia ya no cree que ella podría estudiar De su facultad la disco cada vez le gusta más Quiere ella ser, esa mujer, la chica de la disco a quien quieren conocer Quiere ella ser, esa mujer, la chica de la disco a quien quieren conocer Quiere ella ser, esa mujer, la chica de la disco a quien quieren conocer Quiere ella ser, esa mujer, la chica de la disco a quien quieren conocer Quiere ella ser, esa mujer, la chica de la disco a quien quieren conocer ...de Tropical 96.5 FM y también por la señal de Canal 3, ambos medios que están cumpliendo tres décadas al aire aquí en el mercado formoseño, porque son medios de la capital formoseña. Bueno, hablando de años, 45 años cumple el grupo Sistema Solar, ¿y qué van a hacer esa noche? ¿Va a haber premios sorpresas, sorteos? Sí, sí, muchos regalos, toda la noche sorteo. A ver, contanos un poquito, ¿qué van a hacer? El día 24 va a haber sorteos, regalos, como siempre hacemos todos los años que festejamos nuestro aniversario, se les regala cosas a la gente. Esa es la intención de la banda, o sea, devolverle a la gente la alegría y la felicidad que ellos nos dan todos los años, más a la gente que nos sigue. Entonces, tenemos mesa de regalos, una torta de 45, kilos va a haber para repartirse a toda la gente, a cada mesa, para compartir con toda la gente. Entonces, esa es la forma en que nosotros les retribuimos la atención y el acompañamiento de nuestra gente. ¿Y las entradas dónde se pueden adquirir? Las entradas en la avenida Sargento Cabral, 636, mi casa, ellos tienen entrada también. Hoy vamos a estar con Rubén allá en Canal 11, así que vamos a estar ahí, si quieren venir a buscar entrada, tenemos para venderla. O si no, en casa, Sargento Cabral, 636. La avenida, sí. La avenida Sargento Cabral, 636. Exacto, entre Winter y Girola. Y bueno, así que va a haber premios sorpresas. Premios toda la noche, se va a sortear, en cada pausa se va a hacer sorteo. Bueno, y hay otro grupo, algún otro grupo que van a actuar con ustedes. Van a haber grupos invitados, van a compartir la noche con nosotros. Siempre están acompañándonos. Sorpresas también. Exactamente. Músicos invitados. Van a haber teatro también. Ah, también. Va a estar cómico, Isaac. Bueno, aparte en un lindo local ahí en el Howard Johnson. Sí, lluvia, viento, frío. Creo que va a ser frío, porque el domingo están anunciando seguidados. Sí, pero después va a subir otra vez. Ajá. Ojalá. 10 días va a estar el domingo. Ajá. Así dice, la mínima. Pero 22 durante el día, así que después ya, ojorelle, después el calor otra vez. El año pasado nos tocó feo el tiempo, igual la gente se fue. Se fue igual, llenamos, gracias a Dios. Quiere decir que tienen buena receptividad y son muy queridos ustedes. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. A nosotros nos siguen mucha gente. Ya tienen su público. Tenemos nuestro público. La gente que sabe que estamos tocando en un lugar va a ir a divertirse, a bailar, a olvidarse de los problemas, por lo menos. El objetivo nuestro es ese. Cuando empezamos a tocar que la gente vaya a divertirse, olvidarse de todo lo que dejó ahí en la puerta, se olvidan. Se olvidan porque nosotros estamos tocando y constantemente estamos cambiando el ritmo. Constantemente. Enganchando ahí. Constantemente estamos cambiando, 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 cambiando. O sea que la gente no tiene tiempo ni de pensar. Solamente acusan cuando cambiamos el ritmo o cambiamos la música, la gente ya está. O sea que hay una sensación agradable. Es una sola entrada al CEDES, pero de una hora veinte. No, son dos entradas. Ah, dos entradas. ¿Y cada entrada cuánto dura? Una hora veinte, una hora quince. Cada uno. Sí. Pero en esa una hora quince, el que entró a bailar, el que arrancó, el sacó, bailó veinte minutos, se alcanzó y sigue el otro. Al final están todos juntos, todos haciendo malabar entre ellos. Hacen trencitos, todo eso. O sea, se divierte durante una hora. Volviendo a lo del veinticuatro de mayo, ¿se puede hacer reserva de mesas también? Sí, sí, ya. O sea, con la entrada, con la tarjeta que se compra, ya tiene un lugar. Ah, tiene derecho. Ya se puede pasar a pagar la consumición. Sí, exacto. Lo único que tiene que hacer es pagar la consumición. Exacto, sí. Va a haber comida rápida. Conoce servicios ahí, así que. Queremos comentarte, yo personalmente creo que es muy importante también recordar, tenemos cuarenta y cinco años de trayectoria. En realidad un grupo tiene cuarenta y cinco años trayectoria desde hace yo veintiocho años con ellos y también este paso también queríamos, o sea, sabemos que los latinos fueron uno de los que estuvieron antes, que fueron los treinta y tres años que me estaban comentando hoy. Sí. Que estuvieron y que le había dicho el Kiko en su tiempo, que eran treinta y tres años que trabajaron interrumpidamente. De paso nosotros que tenemos treinta y cinco años, queremos saludar a los que también están mirando solamente el programa, que son Walter o algunos de los integrantes de los latinos que realmente estarán pensando también, recordando sus tiempos. Un saludo grandote, un abrazo grande. Sí, para ellos que también, nosotros también estuvimos, ellos fueron los que estuvieron más años. Para La Voz y El Camino que se fueron recién también. También un abrazo. Un abrazo, unos noches. Muchos años. Quiero saludar a todos los ex integrantes del Sistema Solar que son muchísimos, pasaron varios músicos fenomenales, músicos por la banda. Así que quiero agradecer especialmente a Hernán Jiménez, a Miguel Ángel Ayala, que es Ángel y su guardián hoy. ¿Quién más? ¿Casten? ¿Carlito Castan? No, no. ¿López? No. Nino pasó también por Sistema. Nino Garay. Nino Garay. Sí. Y Ramoncito Acosta, Ángel del Puerto, Mario, Mario Monsi. Lilo. Lilo Domínguez. Y Marco Jiménez que está aquí. Que partió. ¿Lilo Domínguez también? Sí, Lilo Domínguez y Eduardo Velázquez participaron. Eduardo Velázquez. También. Mirá vos. Después se fue para los grandes amigos. Se hizo... Francisco Díaz. Francisco Díaz. Francisco Díaz que ya no está también. Buen maquita. Richard Valiente. Ah, también. Richard Valiente, otro gran músico formoseño que pasó por la banda. Es formador ahora de músicos. Exacto. Bueno, creo que redondeamos la idea y la audiencia, los televidentes, los amigos, están tomando nota. Entonces, en Sargento Cabral 636 pueden ir a retirar las localidades para el 24 de mayo. En la Jampus. 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 Y los que están callados en el Howard Johnson, ¿no? Los que están callados en esta noche, esa noche van a hacer mucho ruido. Sí. Sí. Por eso estamos por supuesto. Ellos tienen prohibido hablar porque demasiado ruido hacen en la Jampus. Dejadme hablar lo que más saben y esto es lo que seguimos, ¿no? Y va a arrancarme a tipo 22, ahora 23 más o menos ya va. Ya arranca. Empieza en el César también. Yo quiero mandar un abrazo a Tato que la invitó. Gracias, Tato. Gracias. Tato, tenemos grandes recuerdos de él. Control. Inolvidable con Tato, así que... No, se sentó. Se fue Tato por un ratito. Mi señor no lo echó porque empezamos a hablar para abajo, ¿viste? No iba a morir nada de casa. Así que, bueno, se lo quiso. El equipo 88 luminoténica para siempre, para la vida. Yo cuando yo empecé con la música, tenía 16 años, integraba un grupo y el nombre del grupo era Lumberu y le puso él. Yo cuando eso recién arranqué yo con la música. Por eso también tengo recuerdo, Tato, porque si no se hubiera armado a eso, si no hubiera armado a él, si no hubiera... Tato es re famoso. Un gran amigo y una gran persona, Tato. Un gran empresario. Tato, ¿tenemos otro vídeo para cerrar? Nada más. Bueno. Bueno, antes de pasar el vídeo, porque con eso vamos a cerrar, entonces, si quieren tener algunas palabras, despidiendo a la audiencia, a los televidentes. Sí, quiero agradecer a la gente del casino, mismo que nos dio el lugar, a la gente de municipalidad que se portó re bien con nosotros, a Zay, a Discapi, la gente de aduana que se portó re bien con Ernesto. ¿Fue a traer alguna cosa para la fiesta, justamente? Gracias a los muchachos de la aduana, nos fue bien eso. A la gente de prefectura, a la gente de Tato, a Aldo, a Aldo, que nos está ayudando con la publicidad también en la metrópolis, y a toda la gente que nos siga, que los esperamos el 24, también se va a vender tarjetas allá, así que pueden ir ese mismo día y armamos la mesa ahí. Comprando la tarjeta tiene un derecho a un lugar, sí o sí. Bueno, perfecto. Gracias por venir, y yo les deseo el éxito que ustedes se merecen, como han tenido en estos 45 años. Que sigan otros 45 más. Gracias. Estos son los primeros 45. Bueno, muchachos, gracias por venir. Gracias a todos. Fuerza de director, que sigan adelante entonces con la música, que es lo que más importa en la vida. Aplausos para los 96.5, vamos, Loto. Para el Tato. Gracias. Grande Tato. Gracias, gracias a todos. Y vamos al video entonces ahora, a modo de cierre. Para toda la familia machuca, a mi papá que está mirando, un abrazo grande, te amo papá. Decir que te quiero es volver a mentir, decir que te adoro es querer engañar, alejarme prefiero y no regresar. Que es por el bien de los todos, me llevo el recuerdo, envuelto en mis cosas, tu último beso, tu última rosa, tan solo nos queda decirnos adiós. Chao, 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 chao Chao, chao María, adiós mi amor, chao, chao María, hoy te digo adiós, cuando nadie me vea, salme de tu pueblo, la gente dirá. Que por ti con el viento, la brisa repetirá, chao, 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 chao María, adiós mi amor, chao, chao María. Hoy te digo adiós, chao, chao María, adiós mi amor, chao, chao María. Hoy te digo adiós. Música 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 Pasión por Formosa y amada la hermosa, hace muchos años por el español, nacieron tus hijos y son de una raza, de sangre aborigen, criollo y guaraní. Música